¡Suscríbete al canal! Buenas noches, bienvenidos a Noticiero Edición Central. ¿Cómo le va, Lu Maldonado? Buenas noches, bienvenida a este lunes. ¿Cómo anda? Excelente, excelente. En este día lunes, inicio de semana, con muchísima información, todo lo que pasó, por supuesto, este fin de semana y también lo que se viene. Exactamente. Hoy vamos a estar compartiendo, por supuesto, nuestra columna de Deporte Motor con Walter Uribe, que nos va a estar contando un poquito de lo que ocurrió este fin de semana en nuestra provincia. Además, vamos a tener una comunicación telefónica desde Neuquén, ¿no es cierto? Así es, con los juegos se pade. Vamos a ver cómo le está yendo a toda la delegación de Tierra del Fuego, lo que se viene también, porque hasta el día de domingo van a estar compitiendo, así que hay mucha actividad en el mundo deportivo. Así es, pasamos rápidamente a los principales títulos de esta jornada. En el día de hoy, y presidido por la gobernadora Rosana Bertone, se realizó la firma del contrato de obra para la realización de la obra detendido de red de fibra óptica, que unirá toda la provincia y es un claro avance a la diversificación de la matriz productiva. Tenemos que hablar de una denuncia por estafa. Un grupo de vecinos de Chacra 2 presentó esta denuncia ante la Fiscalía por el delito de estafa en relación a un supuesto administrador que les reclama una cuantiosa cantidad de dinero. Y además, esta noche en Noticiero nos vamos a ir un ratito a visitar Tolwin y acompañar en los festejos del Colegio Provincial Trejo Noel. Ya 28 años este establecimiento crece año a año junto a toda la comunidad educativa. Y antes de comenzar a desarrollar estos y otros temas, como lo hacemos de manera habitual, vamos a conocer cuál es el estado actual del tiempo en la ciudad de Río Grande. Salimos del estudio a recorrer las calles con nuestra cámara aérea. Mucho frío hoy, ¿eh? Muy fría la noche, no solamente en la ciudad de Río Grande, sino en toda la provincia. Mientras tanto tenemos esta hermosa postal, la Escuela Provincial Número 2. De fondo, allí iluminada de color rosa, la torre de agua también, ícono de la ciudad. Y de esta manera decidimos abrir nuestra ventana a toda la provincia desde la ciudad de Río Grande. Conocemos cuál es la temperatura. Al norte, cero grados y una sensación térmica de cuatro bajo cero. El cielo parcialmente nublado, la humedad del 79%. Pasamos al corazón de la isla, en la ciudad de Tolguín, cero grados y una sensación térmica de dos bajo cero. También parcialmente nublado, con una humedad del 85%. Por último, nos queda la ciudad de Ushuaia, la capital de la provincia. Allí tenemos una temperatura de un grado y una sensación térmica de uno bajo cero. Así que una noche muy fría. Arrancamos la semana de esta manera. Por supuesto, al final de la edición vamos a charlar con Néstor Viera sobre lo que resta del pronóstico para esta jornada. También te contamos que no solo estamos en televisión, sino a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Noticiero Canal 13 Tierra del Fuego. Allí te vas a enterar de todo lo que pasa en la provincia, el país y en el mundo. Ya somos, a ver si lo tengo por aquí, 21.903 personas. Las que le pusimos me gusta, así que te esperamos a vos también en nuestro Facebook, Noticiero Canal 13 Tierra del Fuego. Lo anticipamos en nuestros principales títulos. Se realizó en el día de hoy en la ciudad de Río Grande la firma del contrato para lo que será la construcción de la red de fibra óptica que unirá todo Tierra del Fuego. Se estima una obra de 300 días corridos. Nosotros ahí estuvimos. Sí, hay lugares en nuestra ruta donde la comunicación es imposible. No hay señal porque no hay precisamente fibra óptica. O sea, resolver ese problema en lo extenso de nuestra provincia, en la extensión que tiene nuestra provincia, también pensando en salvar vidas, en tener comunicación en un espacio que hoy está imposibilitado. Es también una obra importante porque para muchos de los trabajadores de la construcción queremos seguir manteniendo el nivel de empleo y esta es una obra que da mucha mano de obra. Y es también una obra pensando en el futuro de la provincia en cuanto a industria tecnológica queremos ser. Estamos siempre planteando que queremos una diversificación de nuestra matriz productiva y en este caso si nosotros tenemos la posibilidad de tener una buena conectividad digital podremos ingresar con la capacidad que ya tenemos del saber hacer de nuestra gente y con la capacidad instalada que tiene la industria electrónica a la industria del software. Ese es el gran desafío de esta provincia. Se ha firmado el contrato para iniciar la obra de la creación de lo que es el desarrollo de la fibra óptica en Tierra del Fuego provincial. Una obra del Estado, una obra pública que va a alcanzar desde Cuyen hasta Ushuaia. En esta primera etapa la obra comprende todo lo que es el zanjeo y la instalación del tritubo. Con los cables correspondientes que después del encendido van a generar la capacidad de conectividad que nuestra provincia necesita. Se va a llevar adelante en 5 frentes diferentes. O sea, la capacidad de obra de la empresa va a necesitar iniciar la obra en forma simultánea en 5 puntos diferentes de nuestra provincia. Claro está que las dificultades van a ser diferentes en la zona de la cordillera, en la zona de Cuyen, acá en la zona de Río Grande y Toluí. O sea, se va a tener que adaptar a diferente tipo de terreno y resolverlo para llegar adelante en 300 días corridos a partir del inicio de obra. ¿Esta obra implica que haya una mejor conectividad a Internet a lo largo de toda la provincia? El objetivo es ese, como bien lo dijo la señora gobernadora Rosana Bertone. La idea es darle mayor calidad a la conectividad y en beneficio a todo lo que es la vida cotidiana de nuestra comunidad. Desde la educación, mayor conectividad a las escuelas, pero también durante el recorrido de la ruta, donde hoy sabemos que hay lugares que no tenemos comunicación. Y tiene que ver con la salud, con la emergencia médica, con algún accidente que se pueda rápidamente comunicar, pero también con el comercio y con la industria. Y también planteó que esto va a ser un piso muy importante para el desarrollo de la industria del software y la comunicación. Ella se planta claramente desde la diversificación de la matriz productiva. Y Tierra del Fuego necesita estos instrumentos para llevar adelante ese desarrollo. Acompañando la gestión, la verdad que muy contento por esta obra que se firmó, por la mano de obra que va a ocupar en los tres sectores de la provincia, tanto como Ushuaia, Torwin y Río Grande. A medida que vaya avanzando, van a ir tomando gente de cada sector. Me parece, Barbo, una buena noticia para la gente local. ¿Se sabe más o menos qué ocupación va a utilizar la obra? Sí, yo creo que entre maquinaria, porque acá se van a usar muchas máquinas, porque está bien, calculamos unas 40 personas entre los tres sectores, que se puede llegar a tomar por ahí un poquito más. Vamos a esperar que esto empiece y de a poco, yo creo que van a ir incorporando a la gente. La información nos lleva ahora hacia la provincia de Buenos Aires, más precisamente hacia la Feria Internacional del Libro. Allí se presentó Entre Dos Mundos, de Margarita Maldonado, y por supuesto, con ella estuvimos dialogando. En esta Feria del Libro, en la vigésima cuarta Feria del Libro, por tercera vez consecutiva, estoy acá presentando esta segunda edición con mi hermana Estela Maris. Muy feliz, por supuesto, como dije, agradecía públicamente a todos los presentes, agradecía a la señora gobernadora, quien fue la iniciativa de ella, que la segunda edición tenía que salir desde Tierra del Fuego, y encontrar en el camino gente tan buena, y que ha fortalecido esta segunda edición, que nace por la necesidad de, digamos, la demanda que teníamos. En menos de dos años se terminó en Tierra del Fuego. Bueno, mil ejemplares más que van a estar en las escuelas, una vez más, la segunda edición va a estar en la escuela de la provincia, entregado para que siga trabajando, como están trabajando con el primero. El primero, la primera edición, se está trabajando muchísimo en las escuelas, que yo recorro en toda la provincia, y donde me ha ayudado un montón, porque a veces no alcanzo a terminar el año, y no alcanzo a visitar todas las escuelas y todos los cursos, y entre dos mundos me está ayudando un montón. En esta obra literaria, porque llega a muchos lugares, muchos lugares, y que es muy importante leer, es muy importante leer, leer un libro, es una historia viviente de cada persona que lo escribe, porque lleva muchas cosas y muchas vivencias. Es un nacimiento, este fue un nacimiento. Vamos a llamarle un caubade, como decía en nuestro pueblo, cuando nacía un bebé, toda una ceremonia, y esto fue una ceremonia. Vamos ahora al ámbito internacional, más precisamente a Ecuador, para hablar de estos perros policías que pasan a ser mascotas. Esto fue en un acto celebrado en Quito. Allí hubo, como vemos, alfombra roja, uniformes y medallas. 61 perros pasaron a ser efectivos policiales, mascotas particulares. Los guías, arrodillados a su lado, les quitaron una especie de chalecos con insignias policiales y los entregaron a sus nuevas familias, que fueron vestidas para la ocasión, y de inmediato, como vemos, les dieron unos mimos, caricias, mientras sonreían. Las familias adoptivas debieron cumplir con varios requisitos. Entre ellos, capacidad económica, espacio, tiempo y decisión de cuidado, entre otros. Adicionalmente, la institución policial cumple tareas de verificación del cuidado y buen trato a los canes adoptados, casi cada seis meses lo hacen. Más de la mitad de los nuevos dueños fueron los mismos policías con los que los canes formaron binomio durante su vida operativa. Estamos hablando de perros que estuvieron trabajando toda su vida y que ahora un poquito más viejitos merecían esta oportunidad de tener un hogar, de poder descansar. El jefe del Centro Regional de Adestramiento, Canino, afirmó que estos perros cumplieron su tiempo de servicio en el trabajo policial de entre ocho y diez años, muchísimo tiempo, en actividades como antinarcóticos, orden público, espectáculos. La mayor parte de los animales jubilados, les podemos decir de esa manera, pertenece principalmente a las razas pastor alemán, golden retriever y labrador. Así que desde Ecuador nos llegan estas lindas noticias, perros que estuvieron durante muchos años trabajando y que ahora pasaron a ser mascotas. Vamos ahora a cambiar de tema. Finalizaron los exámenes de aquellas personas interesadas en trabajar en la Antártida. Recordemos que es una propuesta nacional que tuvo gran adhesión de la provincia ya que más de 120 fueguinos enviaron su currículum. La relación es de la DNA, esto es en la Universidad de San Martín. También se efectuó el examen técnico para la selección de futuros invernantes de la Dirección Nacional del Antártico y del Instituto Antártico Argentino para invernar en la Antártida durante el año 2019. En este sentido, la provincia también tuvo presente, no sólo en la presencia física durante el examen, sino que en este año la provincia se sumó a la convocatoria nacional para gente que desee desarrollar sus trabajos en la Antártida y a manera de provincializar la convocatoria hemos convocado y hemos tenido una aceptable respuesta de los fueguinos interesados a trabajar en la Antártida. En esta oportunidad la convocatoria estaba destinada a técnicos informáticos y técnicos electrónicos. En una semana de inscripción la Secretaría recibió alrededor de 120 currículum que sumados a alrededor de 100 que se habían inscrito en el orden nacional tuvieron el día martes el examen de selección. En el transcurso de la semana que viene se van a tener los resultados y ahí veremos y así lo comunicaremos si es que algún fueguino ha pasado esta etapa. Esperemos que sí, son 120 aquellos que enviaron sus currículum a esta gran convocatoria que se llama Tomate el Buque y que te deja directamente en la Antártida. Ahora volvemos a lo que pasa en la provincia. 133 años cumplió la policía provincial y nos vamos a conocer la historia de dos agentes que tenemos aquí en la ciudad de Adrián y de Sergio que rescataron a un bebé hace muy pero muy poquito. En un momento que yo bajo a comisaría en el móvil cuando estoy entrando a dependencia escucho la frenada de un vehículo, una frenada brusca en la parte del playón lateral. Me llamó la atención, entonces cuando giro me doy vuelta veo a una persona que se baja rápido a los gritos diciendo ayúdeme, mi bebé, mi bebé, mi bebé no reacciona. O sea, es por tal motivo que yo me acerco rápido al vehículo y puedo ver por la ventanilla que tenía al bebé en la sillita trasera tapado con mantas. Entonces yo lo ayudo a sacarlo de la silla y lo tomo yo en brazo y ingreso a la comisaría. En ese trayecto lo primero que hago es mirarlo al bebé donde se veía que ya, digamos, que estaba pálido y se notaba morado ya en la parte de los labios por lo que ingresé lo más rápido que pude a la comisaría y diciendo que pidan una ambulancia rápido. Se despeja el primer escritorio se pone sobre la mesa y lo que se ve de forma inmediata es que el bebé directamente no había movimiento, no había reacción alguna y los labios lo tenía de una coloración morada. Como estaba tan envuelto en la frazada lo que hice inmediatamente es ordenar a alguien que abra para ventilar el espacio sacarle la frazada para ver si había algún otro movimiento básico para iniciar las maniobras de RDSP en caso de que sean necesarias. No había movimiento alguno lo que se hizo fue sacar la frazada sacarle las medias sacarle y levantarle un poco lo que tenía en la remerita y fijarse si tenía respiración alguna. Se toca al bebé en la parte del pecho y se siente un leve latido del corazón. Nos da indicio que no estaba en una situación tan desesperante pero sí crítica que no se movía y no respondía a ningún estímulo externo por lo que al mover la cabeza ya el padre se quedó un poco más tranquilo nosotros también y inmediatamente llega lo que es unos masajes al bebé tocándolo agarrando las piernas levantando un poquito las piernas ahí ya reacciona un poco más y hace movimiento de cabeza ya papá quedate tranquilo ya está ya pasó llega la ambulancia llega el personal sanitario acude al lugar sigue viéndolo que estaba que estaba un poquito estable lo cargan rápidamente en la ambulancia y ahí ya das otro síntoma al bebé y larga un llanto ahí ya nos quedamos mucho más tranquilos y le colocan oxígeno en el interior y esa fue la secuencia básicamente fue en cuestiones de segundos y y pensar con no pensar básicamente con la cabeza fría hacer este estos movimientos o o algo para que reaccione el bebé de manera manera rápida 133 años de historia de esta policía provincial y de historia también de ellos dos de Sergio y de Adrián así que muchas gracias por su testimonio algo conmovedor el trabajo y el día a día que lo lleva en este caso a salvar la vida de un bebé realmente increíble la historia que acabamos de compartir ellos como la cuentan y como lo debe haber vivido su papá que estaba ahí al lado el quedate tranquilo papá realmente fue fue tremendo pero bueno tuvo un final feliz por suerte así es y nosotros llegamos al final de este bloque Darío primer bloque en el próximo vamos a estar hablando de deporte motor con Walter Uribe y también tenemos más información ya venimos